El diseñador de moda francés de origen italiano, Emmanuel Ungaro, falleció el pasado sábado 21 de diciembre en París, Francia, a los 86 años, informó este domingo su familia. Emmanuel Ungaro, que había dejado el mundo de la moda en 2004, se encontraba débil desde hace dos años, según precisó una fuente de la familia del diseñador de moda. Aunque haya dejado la casa, seguía siendo fuente de inspiración. Es una gran pérdida, comentó una portavoz de la firma Emmanuel Ungaro. Emmanuel Ungaro, el obsesivo sensual diseñador de moda. El diseñador de moda, Emmanuel Ungaro, nació el 13 de febrero de 1933 en Aix en Provence, al sur de Francia, en una familia que emigró de Italia y de cuyo padre, que era sastre, aprendió las bases de la profesión, Ungaro se instaló en París en 1956, donde fue instruido por el diseñador de moda español Cristóbal Valenciaga. Tras un breve paso por Courreges, abrió en 1965 su propia casa de costura. En 1968 lanzó su línea femenina de PR con acento Cicunflejota con acento grave porter, antes de embarcarse en el PR con acento Cicunflejota con acento grave porter masculino en 1973. Ungaro, que se describía a sí mismo como un obsesivo sensual, recibió en 1980 el premio de Dora la mejor casa de alta costura. A lo largo de los años, el diseñador de moda construyó un imperio de moda que incluía la venta de perfumes, zapatos y gafas, que tras un tiempo fue adquirido en 1996 por la familia Cerragamo. Sin embargo a partir de 2001, Ungaro, casado y con una hija, empezó a tomar distancia y acabó retirándose de la alta costura en 2004. A través de redes sociales, decenas de seguidores del diseñador de moda, Emanuel Ungaro, se ha envolcado para despedirse del artista y, por supuesto, recordar sus diseños que marcaron tendencia en el mundo de la moda. La moda.